Nayel Faras ha presentado su nuevo grupo parlamentario de euroescépticos este martes. Es el nuevo grupo europeo por la libertad y la democracia y está formado por eurodiputados de siete delegaciones nacionales. Faras ha dicho que hay diferencias políticas pero que cualquier eurodiputado puede votar. Estamos de acuerdo con la idea de democracia pero no con la idea de ceder el poder a las instituciones europeas. Creemos que los ciudadanos británicos e italianos tienen derecho a saber lo que pasa aquí. Puede que haya diferencias en cuanto a la interpretación de la política climática porque somos muy escépticos con la energía eólica porque es muy cara. El holandés Gert Wilders y la francesa Marine Le Pen no han podido formar un grupo euroescéptico. El plazo formal para la creación de grupos parlamentarios ha terminado este martes. Necesitaban por lo menos 25 eurodiputados de como mínimo siete nacionalidades distintas. Wilders ha lamentado que no hayan podido formar una alianza. Pero creo que lo conseguiremos a finales de este año, tal vez en septiembre, aunque no voy a esperar, ha destacado. Wilders no concordaba con las ideas del Congreso de la nueva derecha polaca. Rechazó su entrada en el grupo que pretendía formar porque no quería trabajar con esta formación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!